... Llevamos el nombre de Calanda a localidades como Tudela o Almazán, percibiendo el cariño y la admiración de la gente por el toque de nuestros tambores. Desde sus primeros años hasta los días de hoy, nuestra cofradía sigue aportando año tras año su pequeño granito de ilusión, esfuerzo y compañerismo para que nuestra Semana Santa sea todo preferente. ... 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